Como siempre, para entrar en la plataforma AEDUCARF de nuestro centro, tenemos que poner la dirección y hacer clic aquí en la esquina superior derecha donde pone acceder. Aquí me sale una ventana en la que tengo que poner mi nombre de usuario y contraseña. Si tengo cuenta, si no tuviera cuenta, porque soy nuevo alumno, pues tendría que decírselo a mi profesor y ya me explicaría qué tengo que hacer para conseguir una. Pondría mi nombre de usuario y contraseña. Si tengo algún problema para entrar, posiblemente es porque se me ha olvidado el nombre de usuario o la contraseña. Tenemos un montón de nombres de usuarios, un montón de contraseñas en un montón de sitios y puede ser que se me olvide. Entonces tengo que hacer clic aquí en Olvidó su nombre de usuario o contraseña. Me lo está preguntando y aquí o bien pongo mi nombre de usuario. Recuerda que el nombre de usuario tiene que ser solo una palabra y en minúscula. Puede ser que ahí tengas el fallo y le doy a buscar y me mandarán un mensaje a mi correo electrónico. Mira a ver si está en spam o un correo no deseado, pero te debería llegar. Si el nombre de usuario es lo que me falla, o creo que lo sé, pero no lo tengo muy claro, puede ser que no, pues tenía que poner la dirección de correo electrónico. Pongo aquí la dirección de correo electrónico, la que tengo en la plataforma a educar, le doy a buscar y me llegará un correo y ahí ya podría entrar. Eso es todo. Seguro que con esto no tienes ningún problema para entrar. Un saludo.